¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Qué diablos vamos a hacer? Pues sí, de ser posible, antes de que salgan más Ions de ellos. Muy bien, apártense. Voy a despejar. ¡Viva! ¡Podemos! ¡Bien, Anjubis! ¡Y parece que son muchos! ¡Ah, qué desastre! ¡Buen trabajo! ¡Ahora citamos! ¡Bien, lo conseguimos! ¡Más caparazones, a moverlos! ¡Ah, mierda! ¡La cargadora! ¡Ah, mierda! ¡Destrucen ese raptor! ¿Ese qué? ¡El rap, lo que venimos a... ¡Olvídalo! ¡Dispara de esa maldita cosa! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Bien, Anjubis! ¡No quiero repetir eso en mi vida. ¡Qué mierda! ¡No quiero repetir eso en mi vida! ¡El raptor ha caído! ¡Vaya! ¡Y la cargadora también! Muy bien, vamos a... ...buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral. ¡Cargada y lista! ¿Han tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto. No, nada serio. Y hay camino de vuelta, ¿no? Ah, sí, claro. No, nada serio. No, nada serio. ¡Cuidado! ¡Enjambre! ¡Cuidado destruido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No terribado! ¡Sin municiones! ¡Regreso a tu vaina! ¡Muy bien! ¡Que sigue! Muy bien, James. Ese transporte de mineral, ¿en qué estado se encuentra? ¿Miendo? ¡Ardiendo! Papá, yo me encargo. ¡La tengo! Comías ahora. Oye, Marcus, a ese tipo lo vimos al bajar. Nos estamos acercando. ¡No! 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 ¡La maldita colmena viene por nosotros! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo alejado! ¡No hay municiones! ¡Vamos a alguien! ¡Vamos a alguien! ¡No quiero de mentirme! ¡Relántame! ¡No hay ganas! ¡Ahora mismo voy! ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Calcada y lista! ¡Toma! ¡El raptor ha caído! ¡Eliminemos esos drones! ¡Espera! ¡Aún no termino contigo! ¡Para! ¡Espera! ¡Salgamos de aquí antes de que aparezcan más! ¡Al transporte rápido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, el transporte está justo adelante! ¡Ajuste su puntería! ¡Ahora, vamos, ahora! ¿Este es el camino de vuelta? ¡Ahí vienen! ¡Kate, conmigo! ¡James, necesitamos un plan! Ok, ¿combustible? Explotó. ¿La sala de control? ¡Destruida! ¡Deprisa! ¿Qué tal volar? ¿Ah? Interesante, aunque imposible. Tal vez no. ¡Oigan, tengo un plan! ¿Y qué conste que yo no sabía nada? ¡Todos agarren un cable! ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡Ja, ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Esto no es buena idea! ¡Cuidado! ¡Una telaraña! ¡Quítenla! ¡La mina se está cayendo a pedazos! ¡No, no, no, no! ¡Carajo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se acercan lluvies! ¡Sí, se van los lluvies! ¡Ay, mierda! ¡Es contraferros! ¡No! Recuérdenme, ¿de quién fue la idea? Es un trabajo en progreso. ¡Disparen a la telaraña! ¡Una menos! ¡Sólo quedan dos! ¡Bien, estamos libres! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pasa! ¡Mierda! ¡Ya casi puedo ver el final! ¡No, no nos detenemos! ¡Esos engranajes van a aplastarlos! ¡Destruyanlos! ¡No se detiene! ¡No se detiene! ¡Eh! ¡Se detuvo! ¡Ja! Y decías que era imposible. Oye, pa... ¿Estás bien? Sí. Pero escuchen. Antes de atacar la otra colmena, debemos pedir refuerzos. ¿Qué? ¿Hablas de Jin? No, de un amigo. Por favor, todos menos él. Tendríamos que desviarnos un poco. ¿Un desvío? No nos desviamos cuando fuimos por ti. Kate, te lo dije. Tu madre no está... Exacto. Seguramente serías un charco de babas. O algo peor. A ver, lo del charco de babas es difícil de superar. Iremos por ella. Ahora. Oye, es su madre. Ese cementerio es dos veces más grande que este. Estuviste en su posición. ¿Esperaste refuerzos? ¿Esperaste refuerzos? Oh, mierda. Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está del otro lado de la presa. Vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Vaya, qué antigua. Ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda aún por ahí. Miren a este. Aún tiene la identificación de la coalición. Me pregunto si su familia llegó a saber lo que fue de él. Ya sabes que no podemos llevarlo a Nueva Efira. Sí, pero es mejor que dejarlo aquí tirado. Hace un tiempo intenté averiguar cuántos cementerios locos todavía. La respuesta fue un gran clasificado. Eran docenas. Puede que centenares incluso. No estarán todos infestados, ¿o sí? De un modo u otro vamos a averiguarlo. Bien. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda. Una llamarada. Ahí viene veloz. Hay que moverse. ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡Enjambre! Destruyanos antes de la llamarada. No tenemos tiempo para esto. ¡Ajusten su puntería! Vamos. ¡Tenía que pasar! ¡Otro! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Tengo destruido! ¡Bien! ¡Tengo destruido! ¡Bien! ¡Pero limpio! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Dron derribado! ¡Lanzando granada! ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Al fondo del río! ¡Cargada y lista! ¡Oh, Dios! ¡La tengo! ¡Mierda! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Podremos refugiarnos! ¡El enjambre! ¡Adelante! ¡Huye! ¡Huye! ¡Juzgo en el mejor momento! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡La llamarada empeora! ¡Hay que seguir! ¡Ábranse paso! ¡Destruya, Superventura! ¡Dame una mano! ¡Supervento! ¡Vamos! 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 ¿Alguien puede ayudarme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no los toquen! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Hay que correr! ¡Siguen! ¡Ya casi está! ¡Vamos todos adentro! ¡La torre se viene abajo! ¿Están todos bien? Sí, eso creo. El muro tormenta ha pasado, pero ahora no sabemos cómo subir. Hay otra torre de servicio adelante. ¡Síganme! ¿Es cosa mía o el planeta entero está tratando de matarnos? No, no es cosa tuya. La coalición culpaba al mal tiempo de los agujeros en la corteza planetaria. Antes eran las manchas solares, luego la distorsión atmosférica. ¡Vaya uno a saber! ¡Vaya uno a saber! ¡Erro!